El tema de laания de bolas del Sardín Es el tema de la Biblia La fantasía de bolas del Sardín 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 ¡Vamos! Pues vamos a la fantasía de bolas del Sardín Mira Valeria va con las manos arriba Ay, por su madre Y Juanito no se raja, eh Ay, ese negro cachetón Hola, buenas tardes. Jovencito, pues rápido. No, manito. Ya empezó a flujar Juanito. Ya, ya separe. ¿El chico o el grande? El grande. Ya le dio calor a Juanito el chico. Dicen, quiero ir a comprar medicamento. Le digo, hay que preguntarle a usted, ¿qué chicas? Pero se puso su papá a la esquina y se trajeron ajín. ¿Qué? ¡No, ya se puso su papá? Y ya se puso su papá a la esquina y se llengeon. ¡No, ya se puso su papá! ¡No, ya se puso su papá! ¿Qué chicas? No, ya se puso la guía y se puso su papá.